Lorenzo Silva asegura que ha estado 10 años detrás de la que es su nueva novela, Castellano. Pero Castellano no es solo una novela. En ella su autor navega entre varios géneros. Navega entre la novela histórica, pero también entre el ensayo y la autobiografía. Todo ello para tratar de dar con las claves de la identidad y del carácter castellanos. Lorenzo Silva como persona con ascendencia andaluza y castellana, que nació en Madrid y se crió en Madrid y que vivió en Barcelona, trata a lo largo de estas páginas de forjar una identidad propia que le defina como castellano, pero a la vez de definir pues eso, lo que es el carácter de todos los españoles, huyendo siempre de nacionalismos exaltados y buceando en eventos de nuestra historia. Para ello se remonta a 500 años hasta la rebelión de los comuneros. Entre 1520 y 1521 las comunidades de Castilla se alzaron contra el emperador Carlos I, por lo que consideraban un abuso imperial contra Castilla. La rebelión se fragó durante meses con batallas, con negociaciones, ganando tanto aliados como enemigos y solo terminó cuando fueron ajusticiados los principales cabecillas de estas rebeliones, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Pero a lo largo de estas páginas también se remonta a muchos otros eventos, a muchos otros personajes y a muchos otros momentos que también le ayudarán a forjar esa identidad castellana que está buscando. Se remonta también por ejemplo pues a los primeros viajes a América, se remonta a la historia de la Cañada Real, nos habla también de la inspiración para la creación del Quijote, nos habla también de nuestra histórica relación con el Islam, eventos que también va relacionando con episodios más personales, con cosas relacionadas con su propia historia, con su propia vida y con su propia familia. Y así alternando esos episodios clave para entender cómo se desarrolló poco a poco la rebelión de los comuneros con otros episodios de la historia de España o otros episodios más personales, Lorenzo Silva va forjando esa identidad que nos defina como españoles, que nos defina como castellanos, a la vez que nos introduce en su prosa, a veces épica y a veces íntima. No es un libro sólo para los lectores más sabidos de literatura histórica, sino que creo que muchos otros lectores, seguidores de Lorenzo Silva o de otro tipo de literatura podrán disfrutar de esta novela que no es sólo una novela. Que tengáis buenas lecturas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.